Gracias, presidenta. ¿Cómo califica a la consejera el servicio de ayuda a domicilio en nuestra comunidad? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, el funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio en Castilla y León es el adecuado, pero también es el que, respecto a otras comunidades autónomas, presenta la mejor compatibilidad y, además, la mayor flexibilidad también con otras prestaciones. Y, fruto de ello, posiblemente sea que esta prestación sea la preferida de las personas dependientes de nuestra comunidad, siendo la que cuenta con mayor número de usuarios respecto a la población. También hemos incrementado el presupuesto hasta un 9% más en este último periodo y, por lo tanto, yo creo que el funcionamiento es el adecuado. Para un turno de réplica, la señora Domínguez. Bien, lo primero que quiero hacer es saludar a las trabajadoras de ayuda a domicilio, porque esta pregunta viene a través de sus demandas y están aquí escuchándonos, por lo tanto, las puede responder a ellas directamente. Dice que es la preferida por los usuarios, pero parece que no es la preferida por la Junta de Castilla y León. Y, mire, me voy a basar en cinco cosas. La primera, la reducción de horas que se hizo a tenor de la ley en 2012 del Partido Popular en el Gobierno central. Se recorta en esta comunidad hasta en un 40% la ayuda a domicilio y se reducen las horas. Mire, tengo aquí, además, una resolución del Procurador del Común que habla de esa reducción de horas. Para que se hagan una idea, dependientes del grado 3, que recordemos necesitan ayudas para todas sus tareas diarias, pasaron de beneficiarse de 70 a 90 horas al mes a de 56 a 70. Y esto sucedió con todos los grados y también con las personas que, no teniendo dependencia, necesitan ayuda semanal para realizar ciertas tareas. Su predecesora en el cargo dijo en ese momento que solo afectaría al 40% de los usuarios, como si el 40% fuese un número muy bajo. Y lo cierto es que, encima, eso no era verdad, sino que afectó esta reducción de horas a todos los usuarios. Por otro lado, tenemos el copago, un servicio que fue gratuito desde el 94 hasta el 2000. Y en el 2000, que no había crisis, por si quieren escudarse una vez más en eso. ¿Y sabe cuánto aporta la Administración y cuánto aporta el usuario? Unos 10 euros por hora aporta el usuario y unos 3 la Administración. ¿De verdad piensan que eso es asumible para las familias? Y dicen algunas entidades locales ahora que no hay demanda. Y lo que ocurre es, por un lado, que las personas se cansan de esperar expedientes que a veces tardan hasta seis meses en resolverse. Y, por otro lado, que los copagos hacen que prefieran, en ocasiones, la ayuda, la contratación privada. En tercer lugar, privatización del servicio. Por ejemplo, en el caso de Burgos hay una empresa para Burgos, otra para Aranda, otra para Miranda y otra para la Diputación. ¿Me puede explicar cuáles son las ventajas de esta multiplicidad de gestión? Un servicio que ha pasado por nueve empresas en los últimos 15 años en la provincia de Burgos. Y si ya puede haber diferencias en una misma provincia, pues miren, las distintas provincias. La hora se paga a 15,48 en Soria, a 16,83 en Salamanca, a 14,56 en Burgos. Una empresa, un precio, un sueldo distinto para el personal subrogado. Y para que se haga una idea, en la ciudad de Burgos había 180 personas fijas y ahora hay 112. Esa es la merma del servicio de la ayuda a domicilio. Le voy a decir también una demanda de las trabajadoras, que no exista en los pliegos de contratación el arrastre de horas. Que supone que cuando pierden un servicio, por ejemplo, por una defunción, las horas no cumplidas se acumulan. Y son después devueltas por la trabajadora a la carta de las necesidades de la empresa. Lo cual, seguro que conviene conmigo, que no es una situación adecuada. Y aunque sé que la contratación en este caso es de cada entidad local, usted tiene que ser como máxima responsable la que dé soluciones y la que vele porque los contratos se cumplan en esta comunidad. Y en quinto lugar… Termine ya. Termino ya. Y en quinto lugar, acreditación profesional. Hay trabajadoras que dos años después de realizar la formación aún no la tienen. Por lo tanto, ha hecho usted y están haciendo el golpe maestro de decir que no hay demanda cuando lo que intentan es quitar la ayuda a domicilio para que las personas no tengan que demandarla. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, entiendo que estas demandas las ha trasladado a los ayuntamientos, a las corporaciones locales que gobiernan gracias al apoyo de Podemos. Me imagino que habrá hecho esa gestión la primera, ¿no? Entiendo yo. Y además, usted que gobierna en algunos ayuntamientos con su apoyo, que defiende la gestión pública de la ayuda a domicilio, ¿qué me está contando a mí? Nosotros defendemos otra postura distinta. Lo que usted tiene que hacer es pelear en los ayuntamientos que gobiernan por los compromisos a los que llegaron, como en el ayuntamiento de Valladolid, que es la gestión directa en la ayuda a domicilio. Así se le quitan todas las dudas. Pero le voy a decir cuál es el modelo de gestión de Castilla y León. En primer lugar, se accede a la ayuda a domicilio a través de tres sistemas. En primer lugar, el servicio de ayuda a domicilio. ¿Sabe usted cuánto dinero destina la Junta de Castilla y León al acuerdo marco de los servicios sociales para las corporaciones locales y las diputaciones? 193 millones de euros. ¿Sabe de esos 193 millones de euros cuánto destinamos ayuda a domicilio? 100 millones de euros. Financiación de la Junta de Castilla y León. Y por eso se garantiza que las personas que tienen derecho a la ayuda a domicilio la tengan por el sistema público. Otro sistema para acceder a la ayuda a domicilio es la ayuda vinculada. Una ayuda vinculada que contempla la ley de dependencia. La ley de dependencia que fue una ley del Partido Socialista. Por lo tanto, centrémonos, señoría. Una ayuda vinculada que nosotros apoyamos. Porque, lógicamente, es una ayuda que se le da al usuario, que potencia el empleo y que el usuario puede elegir el servicio de la empresa que él quiera. Y, por lo tanto, también fomenta ese empleo y potencia que no exista lista de empleo. Nosotros creemos en la prestación vinculada. Y también, además, no solo eso, sino que hemos conseguido compatibilizar, es decir, potenciar la ayuda a domicilio. Porque lo hemos acordado con el diálogo social, el incremento del presupuesto de un 9% en el 2015-2016. Y hemos acordado también con el diálogo social seguir potenciándolo. Porque acordamos, en materia de dependencia, compatibilizar el servicio de ayuda a domicilio con la prestación de ayuda en el cuidado en el entorno familiar. Por lo tanto, estamos potenciando desde la Junta de Castellón, desde las competencias de la Administración autonómica, vía incremento de presupuesto de un 9%, destinando más de 100 millones de euros a la ayuda a domicilio, potenciando también la flexibilización y la compatibilización de prestaciones. Y seguir trabajando por las personas, por las trabajadoras, porque les defienden los sindicatos y el diálogo social, que es con los que hemos pactado el incremento del presupuesto para llegar hasta casi los 100 millones de euros. Señoría.